Amigos del canal, bueno la idea de hoy es hacer un video cortito, un tutorial de un armado de línea, es una línea nueva para pescar corvina de río, este fue un hallazgo del amigo Maxi Boriciu, que imitando la pesca de corvina en Brasil, probó el fin de semana este chicote y le fue espectacular, funciona cuando las condiciones del río están como las actuales, que son agua quieta, agua con poco movimiento de corriente, prácticamente agua de laguna, agua muerta, funciona muy bien el chicote, esto sustituye el chicote convencional con brazolada larga, que funciona mejor obviamente con un movimiento de agua un poquito mayor, que el que estamos teniendo ahora con el río Paraguay muy alto y los afluentes bajos, bueno lo voy a mostrar, primero de todo lo más importante, les voy a mostrar los elementos que vamos a usar para el tutorial, que es en este caso un plomo corredizo, en este caso un plomo de 60 gramos, pero puede ser de 50, de 40, de 30, del que ustedes quieran, usamos el de 60 porque baja más rápido el plomo al fondo y eso evita el pique de la piraña antes que toque el plomo al fondo del cauce, vamos a usar un nylon, en este caso lo que tengo aquí es un nylon 40, pero puede ser tranquilamente 50 o 60, y vamos a usar un anzuelito Mustang 4.0, que es uno de los que más usamos, anda muy bien, bueno primero de todo les voy a mostrar cómo, en qué consiste esta brazolada y cómo funciona, en qué consiste esta línea en realidad, aquí me estaría faltando el esmerillón, que también lo voy a traer ahora, sería el otro elemento, el otro elemento indispensable, sería un esmerillón, el anzuelito y la pluma, nada más, no vamos a usar nada más, entonces lo primero que hacemos es del nylon, que puede ser ya le dije 40, del 50 o del 60, cortamos más o menos un metro y medio, más o menos, y acá les muestro, digamos la parte más complicada que es, atar el plomo corredizo a un extremo de la línea, que se hace de la siguiente manera, es para que se pueda atar de mil formas, pero con este nudo queda firme y queda prolijo, no sobresale ningún pedazo de nylon que pueda enredar la línea, lo que primero hacemos es tomar el nylon, tomamos el plomo corredizo y el nylon de abajo hacia arriba lo hacemos pasar, más o menos unos 15 centímetros más o menos, después esta punta que pasó, vuelve para abajo y la volvemos a pasar hacia arriba nuevamente, y ahí queda, se va a formar como una orejita, lo que tenemos que hacer es formar dos orejitas, o sea una de cada lado, ahí está formada una, no sé si llegan a notar ahí, ahí está formada una oreja y ahora hacemos pasar del otro lado, por abajo también, ven, y ahí queda formada las dos orejitas con el nylon y el plomo, después con este sobrante, este que nos está sobrando acá arriba, pasamos por abajo de la oreja, izquierda sería, y pasamos por adelante de la oreja derecha, ven, lo voy a dar un poquito más de margen, entonces se puede ver mejor, pasamos el sobrante por atrás de la oreja izquierda, de mi izquierda sería, y por adelante de la oreja de mi derecha, ahí, ven, y este extremo que sobra en esta, en esta, en este lacito que quedó acá, lo pasamos tres veces, de atrás para adelante o de adelante para atrás, es lo mismo, hacemos una, dos y tres veces, y ahí, ceñimos. Ahí lo que hacemos es, nos van a quedar las orejitas un poquito separadas, ven, una quedó acá y la otra quedó acá del costado, antes de estirar de la línea, tenemos que juntarlas, juntamos las orejitas de un lado, para que quede más prolijo, ven, queda así, y ahí sí, estiramos de la línea donde va a ir el anzuelo, tiramos, tiramos fuerte, sin miedo, no se va a desatar, y ahí cortamos el extremo, bien al, podemos cortar bien al borde del plomo, y nos queda así, miren que prolijito que queda el plomito. Ahora del plomo, una vez que ya lo tenemos atado, de igual manera, si no se notó mucho el nudo por el color de la línea, después lo voy a, lo voy a volver a subir en un video corto, con una, con un multifilamento, alguna, eh, sovita de color, para que se pueda ver mejor el nudo. Eh, de aquí, más o menos, unos 30 centímetros, ahí más o menos. Acá podemos hacerlo de dos maneras, acá va el anzuelo, a diferencia de la línea convencional que sale el entorchado, y del entorchado sale una brazolada de un metro, un metro veinte, el anzuelo va a ir directamente en el entorchado, ya no vamos a usar ya un esmerillón, de ahí la brazolada y de ahí el anzuelo, sino que directamente en el entorchado va a ir el anzuelo. Entonces podemos hacerlo de dos maneras, yo le muestro la que me gusta a mí, después le explico la otra. Y esta línea nos permite agregar varios anzuelos en tándem, o sea, con dos, podemos agregar dos o tres entorchados, y en cada entorchado un anzuelo, que no se nos van a enredar. Anda muy bien esta línea. Entonces, treinta centímetros lo hicimos más o menos, ahí marcamos la línea, como hacemos siempre antes de hacer el entorchado, le hacemos una mellita, ahí, ven que queda la línea mellada ahí, y introducimos el ojal del anzuelo en el extremo que no tiene el plomo, hasta la mella, hasta donde está la mella. Cuando llegue a la mella, ahí empezamos a entorchar, como siempre. Esta mano para allá, y esta mano para mi lado, o sea, una mano para el frente, y otra mano para atrás. Yo diría unos diez centímetros más o menos. Bueno, y ahí, cerramos el entorchado, como ya lo habrán visto en muchos videos, cruzamos las dos líneas, en ese cruce le damos unas siete, ocho vueltas. Y volvemos a pasar el anzuelito por acá. Por el lacito que nos quedó ahí, metemos el anzuelo, lo sacamos, y ceñimos el nudo. Ven como queda. Es el mismo entorchado que se hace en el chicote convencional, nada más que acá, en vez de ir el esmerillón, va el anzuelo directo. Y esta sería la línea que, a diferencia de la línea convencional, que nosotros, de acá sale un esmerillón, y del esmerillón sale una brazolada, y de ahí el anzuelo. Esto trabaja así. El plomo toca el fondo, y nosotros mantenemos tensa la línea. Entonces lo que hace es que la carnada, que puede ser morena o mojarra, como se está usando ahora, va a quedar unos 20, o 10, o 15 centímetros, depende de la inclinación que estemos de la lancha, de lo lejos que lancemos. Cuanto más acerquemos el plomo a la lancha, mayor va a ser el ángulo de inclinación. Pero en el caso, supongamos unos 30 metros que lancemos, va a ser más o menos unos 10 centímetros del fondo. Va a quedar nuestro anzuelo, se va a elevar del fondo. Y esto va a trabajar así, en el aire, y con bastante movilidad en el caso de que la carnada esté viva. Esto nos da muchas más chances, en agua quieta, en agua muerta, de que la corvina ataque, por las vibraciones que produce. A diferencia de agua en movimiento o con corriente, como se da con un río normal, o sea, con causa normal, este chicote funciona muy bien en agua muerta, como se está dando ahora, en las condiciones actuales de la laguna o del río. Que los afluentes, en vez de largar agua hacia el río o hacia la laguna, están creciendo, pero de manera inversa. El río ingresa su agua en sus afluentes, y no al revés. Entonces todo funciona así. Espero que lo prueben. La idea era hacer un pequeño tutorial. Obviamente en este extremo, va el esmerillón. Y de ahí, el multifilamento o el nylon, depende de lo que usen ustedes. Una idea que surgió hace un ratito. Agarramos lo que teníamos acá. Yo no tengo la caja de pesca acá, por eso no tengo enmerillones. Tenía este nylon 40, que no lo suelo usar. Uso del 50 o del 60, pero bueno. La idea es que entiendan cómo se arma el chicote y que lo prueben. El nudo para el plomo lo voy a mostrar con otro material, para que se vea mejor. Pero bueno, espero que les haya gustado el tutorial, que lo prueben. Y van a ver lo efectivo que es para la pesca de la corvina en agua muerta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.